Octubre, mes internacional contra el cáncer de mama, pero su celebración se centra el próximo 19. Por tal motivo como lo ha venido promoviendo desde hace 6 años y papeles, ha preparado una serie de videos para sensibilizar a la población universitaria a realizarse su autoexamen mamario mensual para su prevención. Por eso, toca el video. ¡Suscríbete al canal!